Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Llegan los días más apasionantes de cada una de las temporadas. Estamos ya haciendo un repaso a toda la colección nueva de M21, que sale el 25 de junio. Podremos disfrutar de ella. Así que, bueno, vamos a comenzar hoy primer día con el color blanco. Voy a intentar hacerlo rápido, sin ir corriendo, sin ir demasiado rápido, pero sí fluido, digamos, ¿vale? Así que vamos a por ello sin perder más tiempo, que luego salen vídeos larguísimos de una hora, ¿no? Primera carta, perro guardián alpino. Por dos es un 2-2. Vigilancia, tipo de criatura perro. Hay un montón de sinergias con perros. Aún así, no creo que esta carta llegue a ser jugable en estándar. Eso sí, para limitado. Para limitado seguramente sea buena. Por dos es un 2-2. Vigilancia está bien, pero es que con las sinergias con los perros seguramente se haga bastante más interesante. Segunda carta, ascensión angelical. Un instantáneo, por dos, exile la criatura o planeswalker objetivo. Solo ese comienzo de texto ya la hace súper interesante. Por solo dos de manada, velocidad instantánea, exiliar cualquier criatura o planeswalker es buenísimo. Es cierto que el controlador pondrá una ficha 4-4 con la habilidad de volar, ¿vale? Pero, pero, yo qué sé, si me va a matar con un planeswalker una Liliana que tiene 9 contadores o tiene una crisis 12-12 arrolla. Yo qué sé, hay mil razones para las cuales puedes justificar que la ascensión angelical sea una buena carta. Incluso si te van a matar un planeswalker tuyo o una criatura tuya, puedes echárselo a tu planeswalker o criatura y dejar un 4-4 buena en mesa. Así que la carta es bastante, bastante buena. Muy buena para limitado, muy buena para construir la ascensión angelical, seguramente vea bastante juego. Corista ungido. Por 1 blanco tenemos una criatura que es 1-1, es tipo de criatura humano, eso es relevante, con vínculo vital, más relevante aún. Y dice que por 5 gana más 3, más 3 hasta el final del turno. Yo creo que es una criatura que en limitado está bien, es jugable, ¿vale? En limitado no es mala. Dirías, ah, pero es que cuesta 5, sí, pero es que en limitado llega un momento, quinto turno que a veces te sobran 5 de maná, o al menos tienes la amenaza de gastar esos 5 de maná en convertir un 4-4 vínculo vital. No es poca cosa. Limitado es bueno. En construido, yo creo que no, el 1-1 vínculo vital por 1 es interesante para mazos de ganar vidas y algunos mazos con compañero de maná de Hany, pero nada, para construir oro hay cosas mejores que sean por 1 blanco, un 1-1 que tenga vínculo vital o que gane vidas de alguna manera. Así que para limitado está bien, para construir oro. Líder de la bandada, Aven, por 5-4-3 vuela. Muy chulo el dibujo, es aquí un ganso con un escudo, Guerrero-Ave. Dice que cuando entra en juego ganas 2 vidas por cada criatura que controlas con la habilidad de volar. Obviamente para limitado está muy bien, para limitado es una cartaza. Si te montas un mazo de criaturas voladoras en limitado, cuando juegues el líder, que no está mal, por 5-4-3 vuela ya, es decente. Por lo mismo ganas 2-4-6 vidas. No, él mismo cuenta para esto, ¿vale? Porque él vuela y cuando entra en juego está en juego. O sea que vas a ganar como mínimo 2 vidas. Por 5 es un 4-3 vuela que ganas como mínimo 2 vidas. Limitado es muy bueno, es una carta muy 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 buena. Una 4 estrellas, digamos, para construir es injugable porque por 5 de maná hace falta algo mucho más poderoso para que sea bueno. Ni siquiera un mazo de voladoras que otras voladoras desearía jugar esta carta. ¡Guau! Ángel mata demonios. Una de las reediciones más poderosas de M21. Una carta que ya dominó hace años en estándar durante mucho tiempo. Incluso la hemos visto jugar en otros formatos más poderosos que no están en Magic Arena, pues como puede ser Modem, por ejemplo, con bastante asiduidad. Y es una carta bestial. La vais a ver de base en algunos mazos. La vais a ver de banquillo en muchos otros. Cualquier mazo con blanco va a querer jugarla, de base o de banquillo, como digo. Por 5. Un 5-5. Vuela. Daña primero. Vínculo vital. Protección contra demonios. Protección contra dragones. ¿Cómo se hace bien una criatura? O sea, ¿cómo se hace poderosa a una criatura? Le metele 6 habilidades y ya está. Bueno, esta en particular solo tiene 5. Pero es muy buena, muy buena. Una carta que vais a ver muchísimo. Vas Riquet. Ya lo hemos comentado recientemente aquí cuando analizamos los spoilers. Ya sabéis, Planeswalker, que va a dejar un poquito que desear por 3. Entra con 3 contadores. La primera opción le da un más 1. Y pone un contador más 1 más 1 sobre hasta una criatura, que le da indestructible. No está mal, pero tampoco es ninguna locura. El menos 2 es la mejor parte, pero es menos 2. Cuando ataques con N criaturas, pones N tokens 1-1 girados y atacando de soldado blancos. Que no está mal esa habilidad, la del menos 2. Pero claro, es menos 2. Se va a quedar con un solo contador de lealtad si lo haces el primer turno. Y luego el menos 6, la definitiva que solemos llamar, te da un emblema para el resto de la partida. Que crea una ficha de soldado 1-1 al final del turno. Al final de cada turno. Perdón, lo digo bien. Al comienzo del combate en tu turno. Creas esa ficha de soldado y le pone un contador más 1 más 1 a una criatura que controles. El menos 6 tampoco es que sea para ganar la partida. Hay Planeswalkers como este, de coste 3, bastante mejores que Vas Riquet. Si bien más lejos, creo que Gideon en líneas generales es mejor que esta carta. Así que no creo que se vaya a jugar. Salvo que haya una White Winnie de perros super buena y use Vas Riquet, como perrero. Acolita de Vas Riquet. Por 4, 2-3, vínculo vital. Dice que cuando entra en juego, eliges hasta otras 2 criaturas objetivo que controlas. Y le pone un contador más 1 más 1 sobre cada una de ellas. No es suficientemente buena para construido, creo. Clérigo felino. A ver, a lo mejor hay un mazo de gatos, un mazo de felinos. Y esta carta no sería mala en un mazo de felinos. Qué pena que no sea perro. Si fuese perros diría que sí, porque poner 2 contadores más 1 más 1 en 2 criaturas. Y además poner en juego una criatura 2-3 con vínculo vital, estaría muy bien. Así que si hay mazo de felinos, sería buena en un mazo de felinos. Pero creo que no es suficientemente buena para un mazo que no tenga sinergia con felinos. Que sea simplemente una White Winnie de perros o una White Winnie de humanos o de nada en general. No creo que sea suficientemente buena. El limitado es buenísima. Por 4, 1-2-3, vínculo vital. Que pone 2 contadores más 1 más 1 en 2 criaturas objetivo. En hasta 2 criaturas objetivo. Me parece muy buena la carta para limitado. Teniente de Basri. Una de las cartas más llamativas de la colección que ha llamado mucho mi atención. No sé por qué me comí de 3 o 4 palabras. Bueno, pues este bicho se puede jugar, este Teniente de Basri, se puede jugar en mazo de caballeros. Mazo de humanos. O sea, mazo de caballeros en estándar. Mazo de humanos tenemos en Historic. O en una White Winnie tradicional, simplemente de criaturas. Por 4 es un 3-4, vigilancia, protección contra multicolor. Buenas estadísticas con buenas habilidades, ¿vale? Pero es que cuando entra en juego, le pone un contador más 1 más 1 sobre una criatura objetivo que controles. Que puede ser el mismo. O sea, puede ser un 4-5 el turno que lo juegas. Por 4, un 4-5, vigilancia, protección contra multicolor. Está bastante potente. O a otra criatura que necesites ponerle un contador más 1 más 1. Genial. Además de que en esta colección hay sinergias con contadores. Y siempre que el Teniente de Basri u otra criatura que controlas muera, si tenía contadores, más 1 más 1, dejas un token 2-2, vigilancia en mesa. Así que es un bicho que con un mazo de contadores, una White Winnie de contadores de alguna manera, sin ir más lejos, la colita de Basri que acabo de decir que no es muy buena para construir, salvo sinergias, podría tener sinergia con el Teniente de Basri, porque ésta pone dos contadores más 1 más 1 en dos criaturas objetivo. De tal manera que los efectos ira de Dios, rasgar el cielo, cosas del estilo, te las matan, pero dejas 2-2 con vigilancia en mesa por cada criatura que te maten con contador. El Teniente de Basri es bastante bueno. ¿Se jugará? Ojo, que una carta sea bastante buena no significa que se vaya a jugar seguro. Necesita un mazo en el cual encaje. Que las cartas de alrededor la acompañen. Igual, una carta mala no significa que no se vaya a jugar. A lo mejor encuentra un hueco en un mazo en el cual encaja a la perfección. Por ejemplo, esta colita de Basri, opa, perdón, ya digo que en un mazo de felinos o un mazo de contadores podría llegar a entrar. ¿Vale? Muy importante eso. Y otra cosa que voy a decir ya que es el primer día que hago esto y es, yo soy aquí el que coge la colección y se arriesga a opinar sobre ella días antes de que salga y días antes de haber probado siquiera las cartas. Entonces, me equivocaré en muchas. ¿Vale? Muchas cartas diré, esta es mala y luego al final la resulta ser buenísima. O muchas diré, ah, esta es muy buena. O sea, al revés, vamos. Y en otras acertaré. Pero simplemente estoy expresando mi opinión previa a la salida de la colección. Que os invito a que lo hagáis también vosotros debajo del vídeo, en los comentarios. Expresad vuestra opinión sobre las cartas libremente y comentad lo que queráis. Cualquier opinión no es válida, ¿no? Por eso son opiniones. Bueno, solidaridad de Barri. Por dos es un conjuro que le pone un contador más uno, más uno, sobre todas las criaturas que controles. ¿Vale? ¿Veis? Sinergia con, por ejemplo, si no hay más lejos, el teniente de Barri. Hará que tus bichos sean inmortales. Utilizo mucho las comillas últimamente. No está mal la carta. Uy, otra vez. Tanto para limitado. Para limitado creo que está bastante bien, aunque sea conjuro. Aunque sea conjuro está bien. Es jugable en ilimitado. Y en construido también la veo relativamente jugable si encuentras un mazo. Ejecuta la celestial por tres. Creatura humano, clérigo. Dos, tres. Que pagas dos y giras una creatura objetivo. Pero solamente puedes activar esta habilidad si controlas una creatura con la habilidad de volar. Bueno, es una carta bastante buena en limitado. En limitado las creaturas que giran creaturas son buenas. Siempre. Y esta está decente. Está bien. Y en construido no. Construido no es suficientemente buena. Pegaso de Concordia. Han reditado el Pegaso. Por dos, uno, tres. Vuela. Es jugable en limitado. Sobre todo si tienes energías con voladoras. Como acabamos de ver por ejemplo con esto. ¿Vale? Con la ejecutora celestial. Está bien el Pegaso de Concordia. Y para construido. Llamadme loco. Pero lo he llegado a ver jugar. Y no con muy mal resultado. En el mazo de muros. Nada. En construido seguramente jamás veáis una carta como esta jugada. Salvo que sea un mazo muy friki como el de muros. Sacerdotisa de la Mesura. Por dos. Un dos dos. Destello. Te la comentamos. Está con los spoilers. Si una criatura que no sea ficha fuera a entrar al campo de batalla. Y no fue lanzada. En vez de eso la exilias. Diréis. ¿Y eso qué significa? Cuando el oponente hace sacrifico, ficha de comida y devuelvo el gato al juego sin jugarlo, lo devuelves al juego, en respuesta juegas la sacerdotisa de la Mesura y si esa criatura va a entrar en juego sin ser lanzada, la exilias. Así que, por ejemplo, esa es la idea. Contra gatos, contra cualquier criatura que no sea ficha, pero que vaya a entrar en juego de una u otra manera sin ser lanzada. Por ejemplo, con Luca. Luca ponía escrituras directamente del mazo al juego. Por ejemplo, con Vivian también puedes poner escrituras del mazo directamente al juego. Bueno, pues la sacerdotisa de la Mesura evita eso. Es una carta que hace de policía contra combos peligrosos o cosas por el estilo. Es una carta que, a ver, diría que en el actual estándar es buena contra algún mazo que pone las criaturas directamente en juego sin lanzarlas, sin jugarlas, sin pagar su coste de mana, como por ejemplo el caso del gato y el horno, ¿verdad? Pero no creo que eso vaya a justificar que se juegue de base. Se jugará de banquillo y si surge algún mazo que tenga la capacidad de poner criaturas en juego sin jugarlas, ¿vale? Entonces, sin jugarlas quiere decir sin pagar su coste, para entendernos, entonces la carta podría llegar a verse incluso de base en mazos tipo White Winnie o incluso mazos de control, pero vamos, en mazos con blanco en general. Una carta muy buena, de todas maneras, porque es eso, una respuesta contra cosas que no suelen tener respuesta, por eso es buena. Ahora, corcel del alba por 2 es un 3-1 que cuando entra en juego, otra criatura objetivo, bueno, no, la criatura objetivo puede ser ella o cualquier otra, gana más 2-0. Diría que mediocre, inlimitado, no injugable del todo, no injugable del todo, inlimitado seguramente le podríamos llegar a hacer un hueco en nuestros mazos y en construido no es mala. Diría que si es un 3-1 por 2 en construido, eso no suele ser bueno, efectivamente no suele ser bueno, pero ese más 2-0 que da, hace que para una White Winnie pueda correr mucho, si en lugar de ser tipo de criatura unicornio, nos llegan a dar aquí un felino o un perro, digo, cuidado que se pone muy agresivo el tema, al ser unicornio no tiene sinergia de tipos de criatura, será un poquito peor, pero no la veo mala del todo para construir para un mazo White Winnie rápido, esos más 2-0 extras en el segundo turno ya, hace mucho daño, ¿no? Mira, han reeditado el golpe desafiante, o sea, la carta, como digo, es jugable en limitado y creo que es jugable en construido, ya veremos si se ha jugado o no, pero jugable. Como decía, en reeditado el golpe desafiante no lo había visto, por cierto, no he visto todas las cartas de la colección, he ido viendo las más relevantes, las que más han llamado atención, pero no he visto todo. Más 1-0 a una criatura, robas una carta. Es un truco de combate que en limitado es mediocre, pero no es injugable, y en construido es mediocre, pero no es injugable, porque como ya hemos visto, algunas criaturas o algunas habilidades se disparan cuando haces objetivo a tus criaturas. Entonces, en el mazo de pluma, pluma la redimida usa golpe desafiante, por poner un ejemplo. Es una buena carta, sobre todo además porque es cantrip, robas carta, ¿vale? Entonces no la pierdes, das más 1-0 y robas otra carta, no has perdido carta en el proceso, y eso es muy importante en Magic. Nombrar por 3, aura, que le da más 2-2 y dañar primero a la criatura, y además le da caballero a esos otros tipos. Creo que en limitado no es mala del todo, más 2-2, dañar primero, caballero, no está mal del todo para el limitado. Y para construido, está mal, para construido te hacen un 2x1 muy fácilmente. Pierdes esta carta, pierdes la criatura encantada, te han hecho un 2x1 y no has conseguido nada. Así que nada, tampoco es que sea una bomba en limitado, no me malinterpretéis, la carta es mediocre en limitado. Todo lo que sean auras, que no sean cantrip o ventaja de cartas o lo que sea, no suelen ser jugables, ni en limitado ni en construido. Primero, grilletes de fe, una carta buenísima. Para limitado es una auténtica bomba, es un, voy a decir, 5 estrellas en limitado prácticamente. Por 4, encantar permanente, cualquier permanente. Cuando entras en juego ganas 4 vidas, ¿vale? Y ese permanente no puede atacar ni bloquear si es criatura, ¿vale? Pero tampoco pueden activarse sus habilidades activadas, ¿vale? A menos que sean de mana. Es decir, que lo puedes utilizar, estos grilletes de fe, puedes utilizar los grilletes de fe para evitar que una criatura te ataque, te bloquee o lo que sea. Y para evitar sus habilidades activadas, pero es que también sirve contra cualquier permanente, un artefacto, una tierra con una habilidad útil, un encantamiento. Se puede poner sobre cualquier cosa. Esta carta es 5 estrellas en limitado. Y en construido es bastante jugable, ¿vale? En construido algún mazo de control la va a jugar porque esas vidas que da y esa... Y eso, eliminar las habilidades de cartas que están en juego, sea cual sea el permanente del cual estemos hablando, es algo muy bueno. Salvo que sea de mana, claro. Una carta, ya digo, 5 estrellas en limitado. Y en construido muy buena también. Ya veréis cómo se juega de base en muchos mazos. Y si no se juega de base, es que hay mucha armóvela actualmente, pero si no se llega a jugar de base de banquillo la veremos en algunos mazos. Halconera experta. Por 4 es un 2-3 que cuando ataca crea un token 1-1 volador, girado y atacando. La carta es bastante buena en limitado. Es jugable. Sí, es bastante buena en limitado, yo creo, diría. Limitado, usadla. En construido sin jugar. Y por 4 es un 2-3 que tiene que atacar para poner un 1-1 volador, girado y atacando. Y toda resistencia. Por 2, instantáneo, por un contador, más 1-1, sobre una criatura objetivo que controles tú. Y le das protección contra un color de tu elección hasta el final del turno. Muy buena carta. Las cartas que dan protección normalmente son jugables, sobre todo si tienes una criatura muy importante a la cual quieres proteger. Hay muchas cartas actualmente en estándar que dan protección a tus criaturas de una u otra manera, como la bendición de Carametra o cosas del estilo. Hay varias de ese estilo. Esta es otra más. ¿Y cuáles se juegan? Todas las que se están jugando ahora mismo. Todas las cartas de protección en color blanco, además están todas en color blanco ahora mismo, creo, si queréis recordar. Hay 800 cartas en estándar, o sea, no me acuerdo de todas ahora mismo. Bueno, en caso, me acuerdo de las dos que se están jugando, como digo, la bendición de Carametra y la otra que da protección. Bueno, pues esta es parecida, pero es que además pone un contador más 1-1, lo cual puede ser útil. Ah, bueno, y tenemos también, hay una tercera, luchar como 1, acabo de acordar. Hay varias cartas que dan protección o indestructible, digamos que protegen tus criaturas de una manera u otra. Todas en color blanco, si no me equivoco. Pues otra más, todas se están jugando, el luchar como 1 también se está jugando. Así que esta seguramente se juegue porque tiene la ventaja de contador más 1-1 y eso puede ser útil con el teniente de Basri. Y se llamaba teniente, va a ir para arriba, que no me acuerdo el nombre. Sí, teniente de Basri, efectivamente. Así que una carta jugable en limitado, muy buena en limitado, de hecho en limitado es un truco muy bueno, porque puedes contrarrestar un removal del rival y además dar un contador más 1-1, que además puede tener sinergias. Y en construido también es bastante jugable esta carta. Vamos con la siguiente. Surcadora de vendavales, por 4 es un 3-2 vuela, que cuando entra en juego la criatura de objetivo gana volar hasta el final de turno. Bueno, pues muy buena carta en limitado, en limitado es bastante, bastante buena, un 3 estrellas y media diríamos, ¿no? Buena carta. Y en construido no, en construido es injugable porque por 4 un 3-2, ¿a dónde vas? Por 4 tienes que jugar un 6-6 a roya por lo menos, ¿no? O una bestia buscada o yo que sé, hay cartas de coste 4 en construido mil veces mejores que esto, más específicas además, ¿no? ¡Ey! Han reeditado el himno glorioso, qué chulo. Por 3, encantamiento, tus criaturas ganan más 1-1. Es una carta que se ha jugado mucho en limitado, creo que es bastante buena, ¿vale? En mi mazo de limitado la jugaría seguro. Y en construido la vais a ver jugar casi seguro que hay algún mazo con blanco que se mete algún himno glorioso. Y no digo los 4 himnos gloriosos, pero vamos, podría meterse a los 4 himnos gloriosos algún mazo de estándar, de históric. Una carta muy chula, muy buena. Ya veis como algo se juega en construido y en limitado es muy buena, la veréis siempre. En limitado jugada. Nido de grifos, por 2, es un encantamiento que dice al comienzo de tu paso final, o sea, al final del turno, si ganaste 3 o más vidas, creas un token 2-2 con la habilidad de volar. He visto varias cartas de la colección que tienen bastante posibilidad de ganar muchas vidas, ¿no? Si estoy en lo cierto, si hay muchas cartas de ganar vidas, podría ser jugable esta carta, ¿de acuerdo? Pero es complicado, ¿vale? Porque es una carta que la juegas y por sí misma no hace nada. Has perdido una carta. Como mucho, ¿cuántas veces vas a ganar 3 vidas cada turno? ¿Cuántos turnos vas a conseguir eso? Es solo en tu paso final. Si fuese en cualquier paso final, es decir, en el tuyo y en el del rival, molaría bastante la posibilidad de ganar 3 vidas en todo turno y 3 vidas en el del rival, pero no es el caso. Así que la carta es, la carta diría que es regular, ¿vale? Y está muy supeditada al resto del mazo, ¿vale? No sé si es factible ganar 3 vidas. Voy a decir que es mala, ¿vale? En general, tanto para construido como para limitado, salvo que haya alguna forma de ganar vidas superpoderosas en esta colección o algo que, no me estoy acordando ahora mismo, que te haga ganar muchas vidas todos los turnos de una forma eficiente. Porque el token 2-2 lo pones al final de tu turno, nada más, ¿no? Así que la carta, en principio, no la veo suficientemente buena, ¿vale? Ahora, ídolo de la resistencia, por 3, artefacto, artefacto de color blanco, dice que cuando entra en juego, exilia todas las cartas de criatura con coste de maná convertido de 3 o menos de tu cementerio. O sea, todas las criaturas del cementerio, las exilias que sean de coste de 3 o menos. Y luego, pagando 2 y girándolo, hasta el final de turno, puedes lanzar un hechizo de criatura de entre las cartas exiliadas con el ídolo de la resistencia sin pagar su coste de maná. ¡Ojo! Sin pagar su coste de maná, ¿qué es esto? Esto es un Lurrus. Es parecido a Lurrus, solo que es para coste 3 o menos, no es para coste 2 o menos. Luego solamente hay que pagar 2 y juegas la criatura gratis. Claro que hay que pagar 2 y girarlo, al fin y al cabo, para jugar algo de coste 2 o 1 o 3. O sea, tampoco ganas tanto. La carta no es mala del todo. Lo que pasa es que no se va a jugar, ya veréis que no se va a jugar. Ni han construido ni han limitado la jugaría. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener el cementerio lleno de criaturas de coste 3 o menos, ¿vale? Y cuando lo hagas, pues bueno, has perdido una carta para a ver cuántas cartas del cementerio consigues recuperar de esta manera. Solamente se puede usar una vez por turno y hay que pagar el maná, hay que pagar 2 y girarlo. O sea, que no es tan sencillo. Entonces es una típica carta que en limitado va a ser muy difícil que tengas... Bueno, si tienes una forma de tirarte cartas al cementerio fácilmente desde tu mazo, dices, venga, va, me meto el hilo de la resistencia porque lo voy a aprovechar. Pero pensad que cuando llegue a mi turno 3 y juegue mi tercera tierra, voy a tener esto en mano y voy a decir, si aún no ha muerto ningún bicho, no tengo nada en el cementerio, ¿de qué me sirve? Y en construido, en construido lo veo muy lento como para intentar montarte un mazo que tenga sinergia con él porque es solamente una vez por turno y hay que pagar 2, girarlo... O sea, tercer turno, imagínate que lo juego y cuántas criaturas de coste 3 o menos, puedo exiliar 2 o 3, ¿no? Yo creo que es peor con Lurrus, pero es interesante, ¿vale? No creo que se vaya a jugar. A lo mejor me equivoco, no creo que se juegue ni en construido y a lo mejor en limitado tampoco lo jugaría. Juicio de la Legión, por 3, destruye la criatura objetivo con fuerza 4 o más. Creo que es una reedición, ¿no? Es conjuro, en limitado, no sé cómo será el limitado de M21, no tengo la perspectiva de toda la colección ahora mismo, pero si hay muchos pinos, muchas criaturas de fuerza 4 o más, pues se jugará en los mazos de base Juicio de la Legión y si no, pues no se jugará en limitado. Obviamente en construido hay remobiles mucho mejores que este. Así que en construido no lo vais a ver jugar nunca. Luz de la Promesa, por 3, es un aura. Que a la criatura encantada, siempre que ganes vidas, le pones esa misma cantidad de contadores más uno más uno sobre la criatura. Creo que la carta no es buena. Está muy supeditada en muchas cosas. Primero, al ser un aura, si te matan la criatura, te han hecho un 2x1. Luego además tienes que ganar muchas vidas. Es cierto que por cada vida que ganes le pones un contador más uno más uno. Si ganas 4 vidas, son 4 contadores más uno más uno. Los contadores se quedan, aunque el aura se vaya, por ejemplo. No la jugaría en limitado seguramente y creo que han construido tampoco. Ni siquiera en el mazo de auras, ni en el mazo mono blanco de auras, ni en el celestia de auras creo que se vaya a jugar. Batallón improvisado por 3. Es un 3-2 que siempre que ataque él y al menos otras dos criaturas, le pone un contador más uno más uno. Es una reedición reciente, además no sé de qué colección era, pero esta carta la he jugado recientemente. La carta para limitado está bien de relleno, es jugable. Y han construido soldado humano. En un mazo humano tampoco lo querría. Demasiado malo para construido. Y para limitado, normalito. Jugable simplemente. Mangara, el diplomático. Criatura legendaria, clérigo y humano. Y además es mítica. Por 4 es un 2-4, vínculo vital. Las estadísticas no sorprenden, de momento no son muy poderosas. Pero dice, siempre que un oponente ataque con criaturas, si dos o más de esas criaturas te atacan y o atacan a Plains Volkers que controlas, robas una carta. O sea, si te ataca con dos o más criaturas, básicamente robas una carta. Y luego dice, siempre que un oponente lance su segundo hechizo cada turno, también robas una carta. Creo que no es buena. En limitado sí la jugarías, ¿vale? Porque por 4-1-2-4, vínculo vital ya es jugable. En limitado, ¿no? Y además la habilidad es buena. En limitado es bastante bueno. En limitado ocurre muchas veces lo de jugar dos hechizos un mismo turno. Y ocurre muchas veces lo de tener que atacar con dos o más criaturas. Entonces, para construido, para construido es evidente que frena mucho a mazos monorred. Pero esta carta no creo que se vaya a jugar de base en ningún mazo. No, de base es injugable. La carta no va a ser jugada en construido de base. De banquillo sí. De banquillo es una carta buena contra mazos agresivos. No está mal contra mazos agresivos. 9 vidas por 3 es un encantamiento que tiene antimaleficios. O sea, el oponente no puede hacer objetivo a este encantamiento. Oh, interesante eso. Y si una fuente te fuera a hacer daño, previenes todo el daño que te fuera a hacer. O sea, te ataco con mi 12-12, se previene el daño. Y le pones un contador de encarnación a las 9 vidas. Cuando haya 9 o más contadores de encarnación sobre las 9 vidas, exílelas. Y cuando las 9 vidas dejen el campo de batalla, pierde el juego. O sea, es decir, cuando esto tenga 9 contadores, pierdes la partida, ¿vale? Básicamente. O sea, porque tienes 9 vidas, ¿no? En España los gatos decimos que tienen 7 vidas. Los anglosajones dicen que tienen 9 vidas, ¿no? Creo que es así, ¿no? Si no estoy equivocado. Por eso la carta se llama 9 vidas. ¿Es buena esta carta? Sí o no. De... Uff, difícil de decir. Es que al fin y al cabo es como tener 9 de vida. Si te van atacando de uno en uno, con que te ataquen con 9 criaturas uno en uno es suficiente para que pierdas con esto, ¿no? Lo que pasa es que normalmente los mazos de criaturas tienen criaturas que pegan 2, 3, 4, 5, 6. Te pantan mucho más rápido de 9 ataques, ¿no? Entonces eso puede estar bien tampoco. Es una salvación absoluta. Es que supongo que habrán equilibrado esta carta, ¿vale? Bueno. Ya he visto por ahí combos con los cuales te haces inmortal en otros formatos. Pero hablando de Magica Nena, yo creo que la carta de base no es jugable, ¿vale? De base no es buena. Porque contra mazos de control, pues no sirve para nada. Básicamente los mazos de control te van a ganar de otra manera. Algunos mazos de control sí que la sufren muchísimo. Por ejemplo, Temur Reclamation, ¿cómo te gana? Lo tiene dificilísimo para ganarte. Ya con una explosión de 20 no te gana porque el daño se previene. Entonces creo que para limitado es muy buena. El limitado la vamos a ver jugar mucho, sobre todo contra mazos de criaturas grandes, mazos agresivos de criaturas grandes. Contra mazos de criaturas pequeñas es menos buena, supongo. Y contra algunos mazos de control como Temur Reclamation también está bastante bien. La carta es buena, muy buena. La jugaríamos en limitado, en nuestro mazo delimitado. No lo sé, ya digo que son 9 ataques. Con criaturas que con que peguen de uno ya cuentan como para matarte. En 9 ataques de esos pequeñitos o ataques grandes, ¿no? Yo creo que la gente se ha flipado mucho con ella. Es que llama mucho la atención y la ves como muy poderosa, como que es súper controladora, ¿no? Pero ya digo, la habrán probado, la habrán testeado y es que aún no la he probado ni testeado. Voy a intentar tirarme a la piscina. Creo que la carta no se va a jugar más que de banquillo en construido. Y el limitado no va a cumplir las expectativas. A ver si me equivoco o acierto. Llegamos a líder de la jauría. La han llamado al final líder de la jauría. En inglés es pack leader, creo. Líder de la manada, ¿no? Pack normalmente se traduce como manada del inglés al español. Pero no han traducido como jauría. Bueno, pues líder de la jauría por 2 es un 2-2. Los otros perros que controlan se obtienen más 1-1 y más 1. Y siempre que este líder de la jauría ataque, todos tus perros se previenen el daño de combate que fueran a recibir. O sea, si son bloqueados no reciben daño de combate de los bloqueos. Así que genial. La carta es muy buena, lógicamente. Si hay suficientes perros en estándar, pues ya tenemos el líder, el jefe de los perros. Así que una cartaza es buena de por sí. De por sí es buena porque por 2 es un 2-2 que cuando ataca se previene el daño que fuera a recibir en un bloqueo. Así que él no puede morir en un bloqueo, por ejemplo. Y si tienes más perros, pues les da más 1-1 y les da esa habilidad también a ellos. Así que para el limitado es muy buena, lógicamente. De por sí, ya digo, es buena por sí misma. Y en construido también es muy buena si hay mazo de perros, lógicamente. Sería buena de por sí en un mazo whitewini que no lleve perros. Sería bastante más discutible que sea jugable solamente por la habilidad de prevenirse el daño. Pero la carta es bastante buena en líneas generales. Mestizo Revoltoso por 5 es un perro, 3-4, que cuando entra en juego destruye un artefacto o encantamiento. Vale, la carta creo que es bastante buena en limitado. Pero vamos, eso dependerá también de la cantidad de artefactos y de encantamientos que se juegan en limitado de M21. Que aún no lo sé porque no me he visto la colección completa. Entonces, en limitado sí creo que seguramente sea bueno. Bueno, algún artefacto o encantamiento va a haber y los vas a destruir con esto. Y luego dejas un 3-4 en mesa, está bien. Para construirlo sin jugarle porque por coste 5 jugar una criatura 3-4 es muy triste. Hay formas mejores, más eficientes de eliminar artefactos o encantamientos del juego. Revivificar, una carta muy buena, mejor de lo que parece. Reedición, por cierto, por 2 instantáneo, ganas 3 vidas y robas una carta. Es cantrip. Normalmente ganar vidas no es bueno en Magic. No es bueno per se. No merece la pena perder una carta para ganar 2-3-4 vidas. Pero es que no pierdes la carta. Los mazos de control, algunos de ellos elegirán, querrán llevar, revivificar incluso de base. Pues simplemente para profundizar en el mazo, en busca de las cartas clave, ganar unas vidillas y no pierdes carta. Contra mazos agresivos es muy bueno. Ya veréis cómo revivificar, se juega. ¿Es bueno en construido? Sí. ¿Es bueno en limitado? Creo que también. Sobre todo si tienes alguna sinergia con ganar vidas, mejor todavía. Y es color blanco, o sea, en el color blanco hemos visto que muchas sinergias te ganan vidas. Se jugará, tanto en construido como en limitado. Una de las estrellas de la colección es el alorúnico. Es una de las mejores cartas de la historia de Magic, al menos para los banquillos. De base es raro que se juegue. Hay algunos mazos de devoción blanco. Por cierto, devoción blanco, ojo. Se puede jugar de base en el mazo mono blanco de devoción. Podría estar chulo ahí. Se ha jugado en Modern, en mazos de devoción blanco. No es mala carta de base per se, pero suele ser más de una estrella de banquillo. Encantamiento, cuando entra en juego, eliges una carta, eliges un nombre de carta. Y tú tienes protección contra esa carta que has elegido. Entonces, tú no puedes ser hecho objetivo por esa carta, ni recibir daño de esa carta, o estar encantado con nada que tenga ese nombre. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Podría decir explosión, por ejemplo. Para que la expansión de explosión no me matase, por ejemplo. No me puedo hacer objetivo con ella y si me hiciese daño, no me haría daño. ¿Sabéis lo que quiero decir? Una carta muy buena. ¿Se puede jugar de base? Sí, no es injugable de base. No lo recomendaría en líneas generales. Salvo, bueno, el mazo de devoción podría molar, pero en líneas generales no. Y en líneas, banquillo, banquillo. Es una carta para banquillos contra ciertos mazos. Tú bestia buscada, mira, pues tú bestia buscada no me hace daño, por ejemplo. O yo qué sé, mil cosas se me ocurren, ¿no? Con alorúnico. Carta 5 estrellas. ¿Es jugable en limitado? Sí, porque en limitado cuando el oponente juegue su 6-6 arrolla, dices, pues mira, alorúnico contra tu 6-6 arrolla. Perfecto, te lo has cargado, digamos. Ya no te puedo atacar a ti al menos, podrá bloquear o lo que sea, pero a ti ya no te va a hacer daño. Y en construido, ya digo, más para banquillo que de base, pero es muy bueno en limitado, muy bueno en construido. Va a haber muchísimo juego. Santuario de la luz tranquila por uno blanco, un encantamiento legendario. Ojo, que es un altar en Historic, en Magic Arena, tenemos ya los altares originales de Kamigawa, los Honden. Así que tenemos otro altar más. Dicen, por 6, un poco caro, gira la criatura objetivo. Te cuesta o no menos activar esta habilidad por cada altar que controlas. O sea, y solamente cuesta uno blanco. Lo malo es que es legendario. No puedes acumular varios de estos porque es legendario. Qué lástima, ¿eh? Pero primer turno, Santuario de la luz tranquila. Segundo turno, otro Santuario, otro altar, quiero decir. Si juntas muchos altares y puedes girar criaturas del rival por un mana blanco nada más, no está mal del todo, ¿eh? Ya veremos si es viable esto. Estoy deseando que sea viable para poder jugar el mazo en estándar. ¿Será bueno esto en limitado? Uf. Bueno, para empezar no cuesta 6, para empezar cuesta 5. Porque el mismo cuenta para sí mismo, claro, es un altar. Así que la habilidad no cuesta 6, sino que cuesta 5. Creo que en limitado es jugable. Porque entra muy pronto en la partida, a un coste 1, no te estorba demasiado. Y si tienes algún altar más en el mazo, en lugar de 5 te va a costar 4 girar criaturas. Yo creo que no es malo en limitado. Creo que es jugable, ¿vale? Sobre todo con más altares. Pero por sí mismo creo que es jugable. Diría, o pagar 5 para girar una criatura. No está mal del todo eso. Vale, y luego. En construido, para el mazo de altares. No sé si será viable. En históric, en estándar, no creo que tenga sentido. No creo que haya altares suficientes. Pero en históric sí que hay un montón de altares. Están los 5 de originales de Kamigawa. Uno por cada color. Y ahora los de M21. Filoconsagrado veterano. Por 2 es un 3-1 que, si lo descartas, se gira y gana indestructible hasta el final del turno. Creo que no es malo del todo. Es tipo de criatura guerrero y humano. Es jugable en limitado. Lo puedes dar indestructible. Y en construido también. No creo que sea una bomba de carta. No es una vanguardia de adanto. Pero no es malo del todo, ¿vale? Descartar carta es mucho peor que pagar... Es mucho más duro, digamos. Mucho más costoso que pagar 4 vidas. Como con la vanguardia de adanto. Pero no es injugable del todo. Ya veremos si al final se hace hueco con... Si hay White Winnie. Para empezar tiene que haber una White Winnie que lo quiera, ¿no? O el mazo de humanos de Historic. No creo que lo quiera. Y no creo que vaya a haber un mazo de humanos en estándar. La carta, ya digo. Está bien. Es jugable. En tanto construido como es limitado. Salvaguardar el lugar por 5 un conjuro. Exilia el permanente objetivo que no sea tierra. Y su controlador crea una ficha de criatura soldado blanca 1-1. Vale, la carta es muy costosa. 5 de coste un conjuro. Para construido es injugable. Aunque exile cualquier permanente que no sea tierra. Pero el limitado es muy buena. El limitado... Exiliar cualquier tipo de permanente que pueda tener el rival. Aunque le dejes un token 1-1. ¿Qué más da? Un token 1-1. La carta es muy buena. Es un 4 estrellas, yo diría. El limitado. Aunque sea un pelín caro de coste 5. Y aunque sea conjuro. Bastante buena. Salvador altruista. Una carta muy chula. Además del dibujo que es muy divertido. La carta es bastante jugable. Por 1 blanco es un 1-1. Que lo sacrificas y le da indestructible a otra criatura. ¿Vale? Es un protector. Pues tipo... Tipo alseide. Algo así como una especie de alseide. Así que la carta es jugable en construido. Bastante jugable. Para mazo delimitado de... O sea, perdón. Para mazo white weenie o mazo de perros. Porque es un perro. Eso está muy bien. Y además para limitado también es jugable. Luchador de asedio. Por 3 es un 1-1. Daña 2 veces. ¿Vale? Pero solamente pega de 1. Y dice que siempre que ataque. Puedes girar cualquier cantidad de criaturas enderezadas que controlas. Y el luchador de asedio obtiene más 1-1 hasta el final del turno. Por cada criatura que hayas girado de esta manera. O sea que... Si ataco con él y tengo otras 2 criaturas y las giro. Lo convierto en un 3-3 que daña 2 veces. Yo creo que en limitado es bastante bueno. Porque en limitado es muy fácil jugar 2-3-4 criaturas. Y entonces tener un 3-3 o un 4-4 que daña 2 veces es muy poderoso. Pero en construido es injugable. Porque lo que quieres en construido es que esto sea por 3-1-3 daña 2 veces. Punto. Ya está. O sea. Es muy exigente en términos de coste de recursos. Tener que girar criaturas para darle más 1-1. Así que en construido no lo veo bueno. Pero en limitado sí que es jugable. Al menos no una bomba pero sí jugable. Orador de los cielos. Por 1-1-1. Vigilancia. Vínculo vital. No está mal. Por un maná... ¿Qué más quieres, no? Que además dice... Lo giras y creas una ficha de ángel blanca 4-4 con la habilidad de volar. Esto tiene que tener alguna pega, lógicamente. Activa esta habilidad solo si tienes al menos 7 vidas más que tu total de vidas inicial. Y solo cuando puedas lanzar un conjuro. No sé hasta qué punto este bicho es poderoso. Tienes que llegar a 27 vidas. Tienes 7 vidas más de las que empezaste la partida. Pero a partir de ahí es una locura. O sea, lo giras... O sea, tiene vigilancia. Puedo atacar y después de haber atacado lo giras y pones un 4-4 vuela. ¿Hasta qué punto será fácil en estándar llegar a 27 vidas? No mucho, ¿vale? Al menos con las cartas que hay actualmente. Yo creo que es bastante complicado. Y en Historic sí que es fácil. En Historic sí que hay bastantes cartas que te pueden permitir llegar a 27 vidas. No en el segundo turno. Pero sí a partir del tercer turno, ¿vale? Tenemos el mazo Soul Sisters de Historic, que es un mazo muy bueno. Y no es imposible... No es imposible, perdón, llegar a 27 vidas rápidamente con ello. 1-1, vigilancia vínculo vital. Podría llegar a ver jugarse en el mazo White Winnie de Historic, ¿vale? Me interesa bastante esta carta y hay que seguir en la pista. Escudante de voto. Por 1 es un 1-3. Soldado enano. A ver... La carta no es tan mala. Pensad que por un mana blanco tienes 4 de estadísticas entre fuerza y resistencia. Eso no es nada habitual. Ya sé, el problema es que es más defensivo que ofensivo. Qué pena que no sea al revés. Si es un 3-1 ya tendríamos el Mega León de la sabana. Pues no creo que la carta sea injugable. No creo que la carta sea injugable. En limitado no la veo mala del todo. Y en construido no la veo mala del todo tampoco. Yo no sé dónde se verá si se juega. Es que lo veo incluso en mazos de control jugando esta carta de base. O de banquillo más bien, ¿no? Para... Contra mazos agresivos. Pensad contra una monorred. O sea, es decir, no la veo mala. Si hay White Winnie, también puede ser. ¿Vale? Aquí a lo mejor me estoy colando, pero la veo jugable en limitado. Y la veo relativamente jugable en construido para mazos tipo White Winnie. O incluso de control que quieran un buen defensor. Más para banquillo, lógicamente, ¿no? Que de base. Vale. Respuesta rauda. Por 2, instantáneo, distribuye la criatura objetivo, girada. Es muy buena. Este removal es buenísimo. En limitado es un 4 estrellas. Porque las criaturas tienden a girarse para atacar o para lo que sea. No hay muchas criaturas con vigilancia. Y luego en construido igual de buena. En un instantáneo por 2 de mana solamente. ¿Te ataca una criatura? Pues mira, zas, te la mato. Es bastante buena. Es muy jugable en limitado. En limitado es una bomba, vamos, prácticamente. Y en construido también sigue siendo muy buena. No es tan buena en construido como en limitado, pero en construido también es muy buena. Va a haber muchísimo juego esta carta. Veterana, o sea, este tipo de cartas, y hay muchas de estas en M21, más todas las que ya hay en el actual estándar, hacen que los mazos agresivos lo tengan muy complicado. Veterana templada por 2 es 1, 2, caballero y humano, ¿vale? Tiene dos tipos de criatura muy buenos. Por 1 blanco y girándola, pone un contador más 1, más 1 sobre una criatura objetivo que ya tuviese contador más 1, más 1 previamente. Y por 6 pone un contador más 1, más 1 sobre la criatura objetivo. Creo que en limitado es buena, porque en limitado hay muchas formas de poner contadores más 1, más 1, como hemos visto. Y puedes usar su primera habilidad. Y en limitado es factible llegar a usar la segunda habilidad, ¿vale? En construido la veo demasiado lenta y demasiado liosa, o sea, demasiado complicado para sacarle realmente partido. Así que bueno, en limitado, mala en construido. Y tenemos aquí a continuación Corcel Audaz, por 5, un 3-3, vigilancia, que cuando entra en juego creas un token 2-2 con vigilancia. La carta es muy buena para limitado. Todo lo que sea 2 por 1 en limitado es muy bueno. Y esto tiene eso. Ah, mira, han puesto otra vez en la explicación de la habilidad de vigilancia, en el texto de las cartas de colección básica. La colección básica se llama colección básica porque se supone que es para que los jugadores nuevos se introduzcan en el mundillo de las Magic. Por eso tienen algunas habilidades muy sencillas. Bueno, por eso la mayoría de habilidades son muy sencillas. Y tiene más aclaraciones de texto que otras colecciones, por si no lo sabíais. Por 5, un 3-3, vigilancia, que te pone un 2-2, vigilancia. Está bastante bien. Obviamente en limitado es buena, ¿vale? Pero en construido es injugable. Cabalgadura alada de Brin. Por 3, un 2-1, vuela. Cuesta uno más lanzar hechizos que no sean de criatura en general, tanto para ti como para el rival. Yo diría que en limitado es jugable. A ver, es jugable sobre todo si tú no tienes muchos hechizos que no sean de criatura en tu mazo. Y en construido no es mala del todo. En algún banquillo vais a ver que aparece esta carta. ¿Por qué? Hay mazos que juegan muchos hechizos que no son de criatura y que para algún tipo de combo, pues les va a costar no más lanzar cada uno de esos hechizos. Y a lo mejor dificultas el combo, dificultas la estrategia mucho. Así que es una carta que en limitado es jugable y en construido es jugable. Sobre todo para algún mazo, para algún banquillo, ¿no? Qué pena que sea tipo de criatura Pegaso. Porque ya si le pones perro, uuuh, dices, cuidado, este perro podría ser muy interesante. Lo que pasa es que los perros no suelen volar, claro. Y última carta del color blanco, almenas con guardas. Por tres, muro, defensor, cero tres. Las criaturas atacantes que controlas obtienen más uno más cero. Una carta interesante, ¿eh? Ese más uno más cero a todos tus atacantes es interesante. No creo que se vaya a jugar en construido, creo que es demasiado floja para que la veamos jugarse en construido. Y en limitado, en limitado no la veo mala del todo, con un mazo de voladoras. Entonces, pensad, ¿qué problema tienen los mazos de voladoras? Que suelen ser criaturas frágiles y que atacan y luego no tienes con qué bloquear a la vuelta al rival. Pues mira, con las almenas con guardas ya tienes un bloqueador para las criaturas del rival. No es un gran bloqueador porque solo es cero tres, pero es un bloqueadorcillo. Y le da más uno más cero a tus atacantes voladoras que son imbloqueables o son difíciles de bloquear. Así que la carta creo que es bastante buena. Y bueno, pues con esto terminamos el color blanco. Mañana vamos a por el color azul. He ido rápido, fluido, pero creo que sin correr demasiado, ¿verdad? Más o menos se ha entendido todo. Me ha gustado mucho el color blanco. Me han faltado perros de calidad. Hay alguno, pero no creo que haya suficientes, al menos con el color blanco. Mañana veremos el color azul. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!